Hola, ¿cómo has estado? Espero que muy bien. Mi nombre es María Lucía Aro para Radio Piura Virtual. Esta vez te ofrezco una nueva historia con la que podrás reflexionar y superar el reto que tienes hoy. Que el éxito y la prosperidad sean contigo. En cara lo que pides. Se explica la anécdota de que una madre llevó a su hijo de seis años a casa de Mahatma Gandhi. Ella le suplicó, se lo ruego Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar, es diabético y arriesga su vida haciéndolo. A mí ya no me hace caso y sufro por él. Gandhi reflexionó y dijo, Lo siento señora, ahora no puedo hacerlo. Traiga a su hijo dentro de quince días. Sorprendía a la mujer, dio las gracias y le prometió que haría lo que le había pedido. Quince días después volvió con su hijo. Gandhi miró al muchacho a los ojos y le dijo, Chico, deja de comer azúcar. Agradecida, pero extrañada a la madre, preguntó, ¿Por qué me pidió que lo trajera dos semanas después? Podía haberle dicho lo mismo la primera vez. Gandhi respondió, hace quince días yo comía azúcar.